Nuevo contenido Dale para nuestro canal De difusión en Whatsapp El link está ahí debajo Que en los videos lo anuncio Y se nos olvida poner la vaina Y entre que hay 200 dólares Que puede Mangalo Heavy Desde que lleguemos a 10 mil Seguidores De la 30 en la casa Creo que es Todo bien Luis Creo que Oye esto suena mejor Que los 200 dólares ¿El qué? Cuando te dan esa galleta Muchachos Esa mierda Le despegar la quijada No haga eso No haga eso loco No no eso no está bien Eso está mal Napa mi hermano Pero eso no está bien No Napo está mal Porque tú no le diste en la boca Tú le tenías que despegar A 4 o 5 Hay que saber lo que uno habla De los artistas Pero Peole Tú tenés que dar la silla Y hay uno que le dicen Ya tú sabes Parado 24 a 7 Él está haciendo un servicio de guardia Ese nunca ha tenido silla Pobre muchacho Imagínate Pero Nada pues tenía que romperle la boca Era real Valora mijo Valórate Coge el nivel Que yo sé que tú no sabes Tú eres muy importante en la vida Lo que pasa es que es fanático Vamos a esto Vamos a esto Vamos a esto Buscarte la fecha Específicamente El día 27 de mayo Hicimos un comentario Hablando de la supuesta gira Que tendría el artista Rochi Donde había en esto Varios países Creo que estaba México Colombia Nicaragua No, Nicaragua No fue Nicaragua Ahí fue que hablamos De la situación Que supuestamente pasó en Chile Sí, en Chile Que se le había prohibido la entrada En ese momento Una información que nos llevó De una fuente Pero vamos a revelar También en la discoteca Que en Europa También doblaron la seguridad Sí Por ese mismo conflicto Esa agenda Cuando se publica Había una fecha Que decía Noviembre Estados Unidos Tenía la bandera de Estados Unidos Y decía noviembre Había un stand-by con eso Parece que la diligencia Una expectativa No Te voy a hablar claro Ya el equipo de trabajo de él Tenía cierta seguridad De que el visado salía Y tenía esa fecha Para llevarlo a Estados Unidos Porque Noviembre Es un mes bueno Para viajar Salir de aquí Ya que en diciembre Los artistas Económicamente Le va muy bien Aquí en el patio Sí Él no puede cuidarse de eso No Que los viajeros En diciembre Bajan a RD Y tocan El regreso de los viajeros Los bulanos ausentes Y Cobran los paris Mucho más caro Y súmale a eso también Que a finales de noviembre Los días de fiesta que hay El viernes negro El día de acción de gracia Y eso también Los de aquí Bajan para allá Para Estados Unidos Sí Que el año pasado A Mozart Se le criticó De que él montara Una Un evento En noviembre Para lo del día de acción de gracia Au Que extraño Este año Este año Lo montan ellos mismos Lo que criticaron Lo que lo criticaron Esto tiene tan burla Y para que tú veas Lo que lo criticaron También le pasó lo mismo Que a Mozart No Porque ellos Todavía te empiezas Te empiezas No lo cerraron No Hay que ser sinceros Fracasan en un cierto punto Porque Yo no lo veo así Sí ¿Tú sabes por qué? Fracasan más Si lo hacían en el grande Inteligentemente lo bajan al pequeño No Eso no fue inteligente Eso porque no vendió boletas El ego no le va a dejar Quizás admitir eso Pero lo que sí deseamos Es que ellos llenen Porque al final Sí, sí, sí A pesar de todo Es República Dominicana Sí, eso sí Yo no voy No voy a estar presente De la 30 ¿Tú vas? Yo voy para allá Para saber si te doy tu cancelación el lunes No, pero Ah, no, está claro Yo voy El que está conmigo Está con el diablo, ¿eh? No, para la gente que está viendo este contenido Que quiera ir Compre su boleta Apoye ese evento Se comenta De que supuesta y alegadamente El artista Rochi RD Ya tiene visa Wow Ya, pero Se está comentando Gracias a la fuente Que nos ha dicho Que el artista Rochi RD Aparentemente viaja a Estados Unidos Ahora en noviembre Wow Tú sabes que también Sumale a eso Eso es bien Eso hay que aplaudirlo Claro Eso está muy bien Y se está comportando de la debida forma Como un artista Rochi está tranquilo Sí, está muy tranquilo Están diciendo muchas cosas de él Y aún así Él está tranquilo Enfocado en su carrera Me gustó que hice un comentario De él y del alfa De la situación Que tenía con los artistas nuevos Y sé que él lo vio Y Rochi Me imagino que lo cogió Como un consejo Sí, no Ya él está tranquilo En paz contigo Y con todo el mundo No, no empata Tranquilo Hasta que le den ese azulito Que ya la filmaron Vamos a ver como Después de la visa Como sigue Rochi Porque lo que le ha funcionado A él le monta pila Sí, le monta su pila Pero él no se iba a pasar La vida entera Con pila No, está bien Eso llegó a un stop Pero con este tema De Estados Unidos Se da algo Y es que Para que la gente sepa El trabajar con una compañía No digo que los que estuvieron Con Rochi anteriormente Fueran quizás malos managers Pero hay un tema Que se llama El trabajo backstage Lo que se hace detrás El papeleo Los abogados Eso la prensa No tiene por qué enterarse Y el manejo de Rochi Las veces que iba A los consulados Siempre se filtraba Hoy Rochi va por el consulado Mañana Rochi va por el consulado Ayer Rochi estuvo en el consulado No sabemos hace mucho Cuando Rochi estaba en el consulado Inclusive yo creo que En este año No se ha hablado de eso Pero De la prensa Pero a mí me llegó Una imagen de él En el consulado Yo no la hice pública Fíjate tú que lo hiciste Pero no la hice pública La imagen ¿Por qué? Porque es un proceso burocrático Que yo sé Que la prensa En su momento Podía dañar cualquier cosa Pero de que todos Vamos a celebrar Y nos alegramos De que Rochi y RD Le hayan entregado Que ya le hayan otorgado Este privilegio Porque viajar Es un privilegio A Estados Unidos Ahí viene una gira exitosa Vamos a ver En el caso de él Cómo se va a dividir Porque en el caso de Rochi Valga la redundancia Se da algo ¿Cuál? Yo creo que a él Le conviene más Estar estos últimos Días del año En Estados Unidos Estos últimos Estos últimos meses Él no ha ido Edwin Está bien Luindy No, no, no Oye que Cuando él vaya Le van a dar el dinero Y ahí podría decirte Coño Pero mercadológicamente Rochi Si en Estados Unidos Por una presentación En diciembre Te dan 5 mil dólares A Rochi Le dan fácil 40 mil dólares Sí, pero no estoy En esa parte contigo Es dándote el tema Del negocio Porque él puede venir aquí Hace su presentación Ayer en noviembre Vuelve acá Y él viene Recoge en diciembre Enero, febrero Se va O febrero Porque enero es un mes delicado A nivel de dinero Ya eso era antes Ya ahora los tigres Están ready Ahora, ya en enero Como en diciembre Cuando él llegue El dinero que él pida Lo que él necesite A nivel de pago Se lo van a dar Él aguanta Él aguanta por 15, 20 días Ya en Estados Unidos Pero no Dice dos o tres meses No, dos o tres meses Un mes Dos o tres meses No Pero Eso es lo que tú dices ahí Que le van a dar un dinero No, yo digo Que vaya en noviembre Vuelve Y en diciembre se va Pero lo más conveniente Y lo más Que él va a tener asegurado Es que en noviembre Estará supuestamente Cantando allá Sí, pero súmale eso también Que el 24 y el 25 Creo que se va a presentar En México Ay, sí En México En el Coca-Cola Coca-Cola Feds Algo así que se llama Musical Algo así En México Esto sí Porque recuerda Edwin Que la agenda Incluso la comentamos Acá en el programa Hace muchos meses Y estaban esos países Que ahí sí Su equipo de trabajo Lo manejó bien Buenas presentaciones Que además de ganar dinero Le elevan el nivel A él como artista Lo posicionan En un nivel De diferencia Separado de mucha gente Que está ahora mismo Haciendo gira a Europa A Estados Unidos Pero que no está teniendo Esas presentaciones En lugares emblemáticos Y conciertos así grandes Sí, mira El 25 y el 26 de noviembre Estará en México En México En el Coca-Cola Feds Sí, mira Eso me parece bien Ahí entonces Se está confirmando De que Prácticamente se la dieron La visa Porque para entrar a México Tiene que tener una visa Pero sí Puede tener la visa de México Pero también con la visa americana Con la visa americana Y puede hacer también Que se la hayan dado Por eso te digo Ahí en ese concierto Ahí se confirma Ya la presencia de él Sí, él estará entonces En noviembre En el concierto Del Madison Del Madison Que sería la sorpresa Más esperada Bueno Eso es lo que se está Que yo creo que Al doctor se le zafó Es un tema Es un tema Porque Bueno, a él le van a hacer Su gira normal Pero Él corre con se Ve que Rochi Le debe mucho favorear A esa empresa Y sobre todo a él Sí, él tiene un contrato Ahí quizás de por vida No creo Pero hay un lapso Rochi es muy agradecido Con él Y yo sé que lo que le digan Baila, cante de patillas En noviembre Ese concierto Él lo va a hacer O sea que eso no es el problema A él lo amarraron A él lo amarraron Ah, eso no lo sé Sí, a él lo amarraron Eso no lo sé Hay que ser claro Rochi no va a ser un estúpido Para dejarse amarrar Bueno, lo amarraron Con las situaciones Que le han pasado a él Míralo ahí Como lo están vendiendo Porque tú dices que En marzo Tú hablaste de esto De la fecha Que se suponía Que era en noviembre No, lógicamente Ellos lo van a vender Como que ellos Y es Supuestamente El equipo de Rochi Tiene eso Y le puede dar ese privilegio Vamos a venderlo Como que se le sacó La visa para esto Para eso Entonces se está dando Su mérito a él No, pero eso No importa No, pero entonces Deja que hable la verdad Felicidades Rochi Disfruta Que te vaya bien En Estados Unidos Y que papá Dios Permita que esto sea De verdad Que la fuente Me haya dicho Las cosas como son Cambiando de tema Quiero hablar aquí De Amelia Alcántara Amelia en el contenido De Fogaraté Gracias a toda la gente Que nos ha apoyado En Fogaraté Radio 5 a 7 Aquí en Power 103.7 Amelia habló De la boda De la materialista Y hoy está viral Un click Donde Un clip De video Click Del mouse Y clip de video Para que aprendan A diferenciar la vaina Hay que diferenciar No, que se me Escapó Y también acaban Un clip Donde ella Se burla Supuesta Y alegadamente De la De no de la boda Sino de la Lloradera De la materialista En el sentido De que Ella no pudo Tirarse las fotos En un castillo Algo que ella Tenía soñado Y esto se fue viral Ayer en Fogaraté Yo estaba escuchando De que hablaron Del tema Y Amelia Como todo el mundo La conoce Que es sarcástica Que tiene un humor Negro Palomísimo Que le dice La cosa Y para mujeres Que quizás Piensan como Amelia También lo ven Como una ridiculez Si es que Eso fue un drama Real Esa cadena De televisión Tiene un reality Con ella Y lo van a aprovechar Y van a monetizar Todo Yo no lo veo mal Ahora yo tampoco Veo mal Que Amelia Quizás no lo apoyo Te voy a decir algo Hay sentimientos De vaina boda Cosas que una mujer Ese tipo de tema Le duele mucho Cuando alguien Las lacera Pero ahorita La misma materialista Vio eso Y se explotó de la risa Nadie sabe Y llevo todo el mundo Entrándole y comiéndose Amelia Que no tiene sentimiento Que no tiene corazón Que esto que lo otro Pero ven acá El problema es que Amelia siempre Sea un personaje O su actitud En lo personal Esa ha sido la Amelia Que hemos conocido En las redes sociales Eso está súper bien Lo de ella Pero también En cierto punto Ella se pasó ¿Por qué? Porque ella dice Que ya la parte íntima De la materialista La vio el pueblo entero No, 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 mentira Pero no No debió de decir eso No, pero no es mentira Yo estoy de acuerdo contigo ¿Pero tú te apoyas dando eso? No, no, yo no Entonces Dije ahora mismo Que hay cosas Que yo las respeto Pero quizás no estoy de acuerdo Ahora, ella dice Lo que mucha gente Doble moral Como tú No se atreven a hacer El problema es Luis No, pero es la verdad Que se ve Que ella tiene una persecución Con la materialista No, 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 no Claro Hablo de En el mismo video Le dijo Le deseó bendiciones Y vaina Pero vean Esas son bendiciones hipócritas De ella No, no, no digas eso Sí, Luis Tú sabes que detrás Tú sabes cómo es Amelie Una tipa muy bien Una muchacha muy humilde Y no creo que le tenga Dique vaina a la materialista Eso Pero mira Hace unos días Ella habló Dique Tiene que revisarle el Dien Dique a Eury Eso es vaina para los viewers No, no, no apoye eso Tampoco No apoye eso Pero, ok Le revisó el Whatsapp La materialista Ya es que hay una duda ahí No, hombre Porque ella lo que quiere De barata es esa boda Oye, a este ¿Qué es lo que quiere De barata es esa boda? No, tú tienes que estar loco De verdad Claro, Luis Ni porque quizás ella Eso es vaina para sonido Eso es mi modo Puede ser que ella No se vea En una situación así Yo simplemente le digo A la gente Que no se mete en eso Ustedes se meten En el lío de figuras Y después está Cuando viene a ver La misma mail La te invita por la voz Y nadie sabe nada No, Luis Ni no venga A apoyar esa vaina Porque eso está mal Ah, bueno Porque como quiere Eso está mal Porque es que tú Está bien Porque hay fogarate Ok, se graba aquí Pero eso está mal Oye, ¿Dique Porque es mi programa No, pero tú estás burlado Pero la verdad, Luis Dame banda, Edwin Suélteme en banda Porque es que Amelia Tú haces pila de vaina mala Y yo aquí Que tú fluya Yo no puedo coartarte Pero no Tienes que corregirme La cosa mala Pero te la corrijo Y a ella también No, pero tú Tú estás apoyando eso Pero mi hermano Yo tengo que decir Eso es una vaina De su opinión No, tú estás apoyando eso Y no deberías Dame banda, Edwin Hoy, hoy, hoy Tú tienes que prohibirle a Amelia Oye, esto Que hables mal De la materialista Ay, mi madre Tienes que prohibírselo No, pero veas acá Si tú Fue Trujillo Fue Trujillo Luis, es que tú Mira, el talento Se deja fluir Siempre y cuando Siempre y cuando Hable de cosas Que públicamente No se conozcan Mi cariño Y mi respeto Para la materialista Le deseo todas las bendiciones Pero ella misma Quizás te entiende El trabajo Y la materialista Es una tipa muy humana Una tipa bastante humana Es que eso No se está hablando De trabajo De profesionalismo De comunicación De que una mujer hable De que Que le vieron la parte íntima A cierta persona Eso no es el trabajo De profesionalismo Para Amelia Ya yo sé que tú No puedes enfocar Hasta un día Porque con esa ñoñería No, yo no permito La sinvergüenza Hablamos, mi gente Hablamos Ah, yo sí Sí, la está permitiendo Porque está apoyando eso Hablamos, dame banda De la 30 No debería Dame banda No debería Gracias por ver el video.